Se está buscando el NIFI de Cienfuegos, por lo que le soltamos al NIFI que con un sacerdote, con un presidente de asamblea, con un periodista que se presente para que sean litigados los casos que se le imputan, ya que la policía anda detrás de él con varias órdenes de arresto. NIFI de Cienfuegos, entréguese por la vía que usted entienda para dirimir esos casos de justicia.